Como un ejemplo de lo que debería ser la profesionalización del sector eléctrico en Venezuela. Hoy estamos viviendo producto de lo que es la incapacidad, de lo que es la mediocridad, de lo que ha sido la corrupción durante todos estos años y que hoy tienen al Zulia, a Maracaibo, padeciendo esta gran crisis. Desde la una de la mañana no teníamos luz, llegó a las ocho de la mañana y se volvió a ir a la media hora. No es posible que venga Mota Domínguez, que venga Reverol, que esté Omar Prieto aquí, diciéndonos que tenemos que aguantarnos. Mota Domínguez diciendo que tenemos que aguantar el tiempo que sea necesario, sean ocho horas, sean seis horas, las necesarias. No es posible tanto abuso y tanta falta de respeto para con el pueblo zuliano. Es un abuso. Ya basta. Exigimos respuestas. Ya basta de tantas mentiras. Ya basta de burlarse del pueblo zuliano, del pueblo maravino. No, nosotros estamos aquí. El bloque democrático, los diputados de un nuevo tiempo, la comunidad, en la calle, protestando, diciendo que ya basta el abuso. Les aseguro que Reverol durmió plácidamente en aire acondicionado. Les aseguro que muchos de esos personajes que están en el gobierno regional, como Omar Prieto, durmió plácida y tranquilamente en aire acondicionado. Mientras miles de familias padecen el día de hoy sin luz, que no durmieron, padres y madres que han tenido que salir a trabajar en total desvelo, niños que no han podido ser enviados a clases, los que todavía aún tienen clases. No es posible que el Hospital General del Sur, que el Hospital Central de Maracaibo, que los hospitales de nuestra ciudad no estén en funcionamiento porque no hay energía eléctrica y que el Estado Zulia esté padeciendo estas calamidades. Tenemos un problema gravísimo de generación, de transmisión.